Hola, soy Juan Madelolmo, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. El 26 de diciembre, el Partido Popular presentó una iniciativa en el Congreso para prohibir el anonimato en las redes sociales y en Internet. Esto es un paso más del gobierno de M. Rajoy en la campaña por implantar una ley mordaza 2.0 que criminalice la libertad de expresión en Internet. En esta propuesta del Partido Popular y en el discurso de censurar noticias se puede ver claramente su estrategia del miedo. Lo que pretenden es recortar derechos y libertades. La plataforma en defensa de la libertad de información ha dicho que prohibir el anonimato en Internet y en las redes sociales vulnera el derecho a la libertad de expresión y los estándares internacionales de la ONU. Además de esto, podría ser inconstitucional. La propuesta del Partido Popular ni siquiera va en la línea de la estrategia de la Unión Europea que nos plantea que en el ciberespacio hay que salvaguardar la libertad de expresión, la intimidad y los datos. Además, es falso que los poderes públicos no cuenten con los suficientes mecanismos jurídicos para perseguir los delitos de odio y las amenazas. Por todo lo anterior y para defender nuestra democracia, esta semana en el Congreso hemos registrado una iniciativa para defender los derechos en Internet y la libertad de expresión. Estamos comprometidos con una buena política en ciberseguridad. Pero la desinformación no se combate con censura. La desinformación se combate con más y mejor información. En la legislación actual no hay ninguna limitación para que un juez conozca quién hay detrás de un usuario de las redes sociales. Hasta ahora, el único usuario anónimo que se ha salvado de la justicia se hace llamar M.Rajoy y no es un usuario de las redes sociales.